Hola queridos amigos, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es lo que ocurre después de visitar a nuestro odontólogo? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros nos colocamos carillas, coronas, puentes fijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usualmente lo que debemos de realizar es una consulta cada seis meses para dar un mantenimiento. Más o menos como cuando tenemos un carrito. Tenemos que llevarlo a lavar, a colocarle el aceite, a ponerle gasolina. De igual manera debemos darle un mantenimiento a nuestras prótesis. Todo lo que vaya en boca lo vamos a denominar como prótesis. Existen cepillos adecuados que nos sirven para limpiar en zonas donde no nos permite ingresar en cepillo dental. Estos cepillos interdentales muchas de las veces son recomendados por todo odontólogo para que tú nos puedas realizar una limpieza mucho más profunda entre los dientes y las carillas. Cuando nosotros utilizamos carillas de resina, estas carillas tienen que darles un mantenimiento. ¿Por qué? Porque pueden cambiar de color. Es inevitable ahora que recién pasamos la época de Navidad y Año Nuevo, las cenas, te invitan, te tomas un vino, el pavo, bueno, y el resto de comidas. Muchas de las veces tienen bastantes pigmentos, entonces estos pigmentos tienden a opacar un poco estas carillas. Entonces lo que se hace es darle un mantenimiento que es una limpieza profunda a tu carilla, un pequeño pulimento que le realizamos y sacarle brillo. Esto, como te decía, tienes que realizarlo cada seis meses. En este caso, cuando están fijas, nosotros necesitamos darle un mantenimiento mucho mejor, porque es difícil, no lo podemos sacar para limpiar. Como en este caso, un puente fijo, si te falta una piecita, en estos casos se desgasta de un lado o del otro y se reemplaza con una prótesis que va pegada. Pero es muy difícil que tú te puedas pasar el hilo dental. Entonces existen este tipo de cepillos que te comentaba, cepillos que te sirven para que puedas higienizar entre los dientes, entre los dientes que están unidos. De igual manera, si es que tienes carillas, también nosotros lo recomendamos este tipo de cepillos. Como cepillos adicionales, no van a reemplazar al cepillo dental que todos tenemos en casa. ¿Cada cuánto tenemos que cambiarlo? De igual manera, cada uno o dos meses. Va a depender mucho del uso. Tenemos casos excepcionales donde nosotros le indicamos a nuestro paciente que tiene que visitarnos cada cuatro o tres meses, donde nosotros le realizamos una limpieza profunda y un control. Por lo general, esto es durante el primer año donde colocamos carillas, coronas o algún tipo de prótesis dentales. Todas. Hay unas prótesis dentales que son fijas y removibles. ¿Ya? Las fijas es un poco difícil de que nosotros podamos retirarlas. Por eso tiene que acudir al odontólogo para que realice un mantenimiento, un mantenimiento en boca. En cambio, nosotros si tenemos prótesis removibles, ya sean estas parciales, ¿sí? O totales, ¿sí? Tanto arriba como abajo o cualquiera de las dos, tienen que ser ayudados en casa. ¿Cómo? Retirándolas, lavándolas también a las prótesis. Y recuerde que sus prótesis dentales tienen que ser cambiadas, ¿sí? No son eternas. ¿Cada cuánto tienen que ser cambiadas? Cada dos, tres, cuatro o cinco años, todo esto va a depender del material y de las recomendaciones que su odontólogo le dé. Hemos tenido casos donde hemos visto aquí personas muy jóvenes que han perdido dientes, ¿sí? Por diferentes razones, por accidentes, por caries dentales y más. Entonces, las prótesis sirven para reemplazar los dientes perdidos, ¿sí? Entonces, existen cierto número de prótesis y cierto número de formas de cómo reemplazar uno o varios dientes. Y estas prótesis necesitan un mantenimiento. O sea, no es que nos colocamos la prótesis y ya, chao, no volvemos a visitar a nuestro odontólogo. No, ahora más que nunca, el momento que usted le calzan un diente, se pone una carilla, se pone una corona, se pone una prótesis fija, removible o total, usted está casado con su odontólogo para toda la vida. Así como nosotros vamos a cortarnos el cabello, nos hacemos las uñas, le damos mantenimiento a nuestro carro cada cierto tiempo, algo muy indispensable, como es nuestra boca que está trabajando 24 horas al día, tenemos que darle un mantenimiento, consentir a los dientes, a nuestra boca por lo menos cada 6 meses. A todos nuestros queridos amigos, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos como Dentística Odontología Especializada, en Instagram estamos como Dentística EC. Les dejo con el siguiente segmento de salud, con nuestra querida doctorísima. Nos vemos en 15 días. Chao. Gracias.